Y a mí me diga la gente que en nuestros carnavales no tenemos de pronunciar esas críticas de amor, de tristeza o de pasión hasta puedo comprenderlo al no poder evitar la euforia del sentimiento, como soy humano y aunque no dejen un mal aliento tengo que expresarme porque hay ciertas cosas que me van comiendo por dentro no hay que no para expresarse si me entero que hay chiquillos que son maltratados por sus padres se quedan con un trauma y un sufrimiento porque no sienten ese cariño que los alienta y les da la vida cuando los abrazos de un hijo tuyo ven las gargantas de forma obtuvo de tanta alegría por eso yo no tengo más remedio que gritar para que el tema encuentre solución sin olvidar que la justicia social deja libre al criminal a un polo por loco pero a ningún pajara le da nunca por coger el muro de una pared y abrirse solo el coco